¿Qué tal colega? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un video interesante relacionado a la posesión. En este video te voy a hablar sobre los tipos de posesión y la importancia de conocer sus diferencias. Así que, comenzamos. Empecemos por recordar que la posesión es aquel derecho real que implica que una persona detenta un poderío sobre un bien mueble o inmueble. Pues bien, este derecho real se ha establecido por parte de la doctrina que cuenta con tres tipos. La posesión originaria, la posesión derivada y la posesión precaria. La posesión originaria es aquella que implica que el poseedor es el dueño de la cosa o bien que cuenta con el derecho real de usufructo a su favor. La posesión derivada es aquella que concede el dueño o usufructuario del bien a un tercero, esto mediante un contrato de arrendamiento o comodato. Finalmente, el poseedor precario es aquel que no tiene una justificación para su posesión, simplemente detenta el bien. Conocer esta diferencia es importante, puesto que, por ejemplo, para iniciar un proceso de prescripción positiva, la única posesión que cuenta para la usucapión es la posesión originaria. También implica saber que para un proceso reivindicatorio la posesión del demandado debe ser una posesión precaria y que para recuperar la posesión de un poseedor derivado se debe reclamar la acción personal de la que deriva dicha posesión. Por ejemplo, si es un comodato, solicitar entonces la terminación del comodato. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejarme tu like. Comparte contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video.